Muy buenas gente de tufakikos y que estamos aquí de vuelta en el canal y en el día de hoy os traigo dos construcciones bastante chulas Vamos a ver como construir dos caballeros, muy guays, luego los podéis customizar un poquillo como vosotros queráis Así que vamos para allá rápidamente, que por cierto si os interesan más construcciones como las que estáis viendo por aquí detrás Las tenéis todas como siempre por el canal, así que nada, os animo a echar un vistazo Y vamos a ver como hacer dos construcciones, la primera, la más costosa porque hay que hacer bastantes cosillas Pero a la vez más simple que la otra, vamos a utilizar un par de materiales Lo primero, la cabeza que vosotros queráis, podemos hacer por ejemplo un creeper que me encantan bastante Y un esqueleto atrofiado o un dragón o lo que queráis, entonces nos vamos a dejar por aquí las cabezas para nuestros guardianes Lo que vosotros queráis, obviamente tiene que ser en creativo para conseguirlas Bueno, en supervivencia puedes pero es complicadillo Aparte vamos a necesitar un yunque, vamos a necesitar también, bueno no uno, varios, vamos a necesitar también calderos Y luego de la zona de redstone vamos a necesitar una tolva Aparte de esto vamos a utilizar un bloque, por ejemplo, de piedra Y lo más importante va a ser las vallas también de piedra Vale, aquí están las vallas de piedra Con todo esto vamos a ver la construcción, vale Entonces lo primero es que vamos a hacer, este va a tener un pilar Entonces el pilar por ejemplo podría ser perfectamente este Y después lo que vamos a hacer va a ser poner un yunque Poner un caldero haciendo shifting por supuesto Ponemos un caldero y encima vamos a poner otro yunque, vale Y justo aquí arriba va a ir la cabeza Para colocar una cabeza lo único que vamos a tener es que subir aquí una pared, vale Imaginaría y poner aquí lo que queramos Por ejemplo en este caso vamos a hacer, ponte un esqueleto del Wither Ahora tranquilos porque detrás lo que vamos a hacer va a ser colocarle una tolva Para ello nos colocamos justo aquí y clicamos en la cabeza para que se lea una, vale Y esto pues le da la sensación de que tiene un casco Ahora vamos a quitar todo esto, vamos a colocar dos tolvas más Para ello vamos a subir esto justo hasta esta zonita y colocamos una tolva aquí Ponemos otro en esta zonita y colocamos otra tolva Y ya tendríamos por aquí la zona de los brazos Ahora por aquí lo que vamos a hacer va a ser subir esto un par más Para terminar de colocarle aquí lo que sería un muro de estos Y en la otra zona más de lo mismo Además le vamos a poder poner un arma si queremos Y ahora vemos también para cambiar las opciones de la cabeza, vale Pero más o menos esto iría tomando una cierta forma Entonces si queréis podemos extenderle por aquí el brazo para ponerle un arma Y como sería ponerle un arma Pues podemos utilizar por ejemplo vallas del mundo inferior o de hierro Esto queda bastante guay por el color que tiene Y le podemos hacer aquí una pequeña lanza chaval Por ejemplo algo así Y por aquí el otro extremo, vale Y como veis desde aquí abajo pues queda algo más imponente Queda también bastante guay si en vez de esta cabeza ponemos la cabeza de Por ejemplo un dragón Entonces quitamos esto y colocamos aquí No sé si me va a dejar, a ver si hago shift Poner aquí la cabeza de un dragón Perfecto, la cabeza del dragón al ser más grande Queda todavía más chula De todas formas si queréis podéis hacer otra cosa Que yo creo que puede quedar bien Y es conectar ahí dos tolvas, vale Entonces dejarlo así colocado No obstante esto le podemos añadir también unas escalerillas Que queda bastante interesante O bajarlo uno, vale Esto lo podríamos dejar por ejemplo un poquito más bajo Como sería a esta altura Esto ya como vosotros veáis, vale Y colocamos por aquí las escaleras para darle un pie más interesante A nuestra armadura chaval Lo tendríamos ahí De hecho no sé si te deja Pero si nos deja poner por aquí un cartel Ya lo peta O un marco Cartel, marco, lo que queráis A ver si puedo Si que puedo Que sería pues imagínate el nombre de la estatua Vale Y tú vienes aquí y esto queda imponente chaval Y desde lejos pues se vería tal que así Está bastante chulo Para terminar por ejemplo como detalle Le podríamos poner un fondo O ponerla en un pasillo Por ejemplo con madera de esta oscura Que le va a dar un toque más señorial Lo separamos una yo creo Vale Y rodeamos así al dragón Lo voy a hacer un segundo Ya estaría finalizado Y le da un toque bastante guapo chaval Para tener las armaduras aquí En el pasillo de tu casa O en la entrada Vamos a ver como hacer otro soldado Más sencillo Y en esta ocasión Si que le vamos a poder poner cualquier tipo de cabeza Aquí como veis queda bastante mejor la del dragón Aunque antes os he enseñado el esqueleto del Wither Simplemente porque es más grande Entonces ahora Voy a quitar esto Y vamos a ver como hacer El segundo tipo de guardián Para el segundo tipo de guardián Vamos a necesitar cualquier tipo de bloque Otra vez pared de guijarro Cualquier cosa para mover el pistón Un arma o lo que veáis Que esto es algo secundario Y luego por aquí tenemos Pantalones, botas y un casco Además de soporte para armaduras Que son necesarios dos Y cualquier tipo de cabeza ¿Vale? Podemos probar ahora La del creeper si queréis Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar La primera armadura A la cual le vamos a poner Las botas Los pantalones Y la cabeza Que nosotros queramos Por ejemplo Bueno voy a hacer una Con el esqueleto Venga Y luego si queréis Le cambiamos la cabeza A un creeper Pero bueno vamos a poner por ejemplo Ahora un esqueleto ¿Vale? Sería tal que así Y ahora hecho esto Muy sencillo Vamos a subir por aquí Y encima vamos a colocar Otra armadura A esta armadura Le vamos a colocar El casco Y lo que vamos a hacer también Va a ser agacharnos Y moverla Hasta que tengan los brazos Levantados Ahí ¿Vale? Según están No Una más Que tengan los dos brazos En alto Como estáis viendo Y una vez que está hecho eso Quitamos el de abajo Para que caigan Y como veis Al no ponerle nada En lo que sería el torso No se solapa Ni pasa nada extraño Ahora lo único Que tenemos que hacer Va a ser cubrirle el torso Con la pared de hijaros Que le va a dar un toque Bastante guay Para ello Lo que vamos a hacer Disculpadme aquí no Vamos a subir esto Y justo aquí a colocar La pared Y por encima Vamos a poner El pistón Para empujarla Como siempre Y que se hunda En nuestra armadura Perfecto Ponemos por aquí A ver Bueno ya sabéis que yo Para poner los pistones Boca abajo Soy un caso de verdad Ahí lo tenemos ¿Vale? Lo empujamos Y justamente Quedaría metido En lo que sería El torso Perfecto Ahora lo único que tenemos que hacer Va a ser quitar esta zonita de aquí Y ya lo tendríamos ahí puesto Además queda una especie de guerrero Con dos brazos Bastante guay Le vamos a poder poner Por supuesto ¿Vale? Y ahora ya sí que sí Con la varita de Blaze También ¿Vale? Te quedaría tal que así ¿Vale? Tiene en la mano justo De hecho Dos Cosa que está bastante guay Si queréis cambiárselo Podemos coger Por ejemplo Yo que sé Una espada ¿Vale? Y se la cambiáis aquí Al muñecajo A ver si me deja Ahí lo tenemos ¿Vale? Lo que pasa que sí que este toque Mola bastante más Que lleve esto Y quedaría con dos brazos Para darle un toque así Más señorías Si queréis Con losas O con escaleras Al igual que en el otro Las colocamos a los pies Lo que pasa que esta estatua Digamos que es Más pequeña ¿Vale? Esto sería un poquito más A lo chiquitín Y la otra A lo grande ¿Vale? Podéis elegir la que queráis Aunque esa está guapa Con cuatro brazos Y por supuesto Pues le podéis poner La cabeza que queráis Voy a probar A ver si nos deja cambiarla Una vez haya creado todo O hay que volver a empezar Desde cero Por ejemplo Con un creeper Si le doy aquí A la armadura Se la pongo en los pies Y tenemos Esta extraña construcción Oye Está Está curioso Cuanto menos Esto Toma ya Ahí lo tenéis Super construcción Eh ojo Que he conseguido Cambiar la cabeza Y tener aquí Otra cabeza Di que sí Puedo ponerle No sé cómo volver A acceder a la cabeza De ahí Pues ahí queda Chaval Interesante Un creeper Aplastando otro creeper O Aún mejor Vamos a hacer La gran escultura De Steve Matando creepers Wow eh Chaval Flipáis Pues nada Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Tenéis el tutorial Facebook En la descripción Como siempre El like se agradece Comentar Suscribiros Para más Campanita Todo eso Y espero que os haya molado Desde luego Este detalle final Ha sido la clave Todo Si no me despido Y hasta la próxima Chao chao